No paran las pálidas entre Petro y Vicky Dávila. Él también tuvo cruza con otro periodista. El presidente de Colombia le refutó a la directora de Semana y a Jorge Espinosa, periodista Caracol Radio, por el lío de la financiación de su campaña. El primer cruza del presidente Gustavo Petro durante las últimas horas fue con Vicky Dávila, que compartió una nota de Semana en la que se habla del problema que se le armó Ricardo Roja en el CNE por presuntas irregularidades cuando era gerente de la campaña del mandatario. El jefe de Estado, fiel a su estilo, le contestó a la comunicadora diciendo que se trataba de legitimar la mentira y puso en duda su imparcialidad periodística. Por supuesto, Dávila no se quedó callada y le respondió que él quisiera que ella no se metiera en política para no desenmascarar los líos relacionados con él y su gobierno, pero eso no pasará. Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entreguen las autoridades de tránsito a la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras, como por ejemplo no exceder los límites de velocidad, verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía y conducir con cuidado. Uno de los factores de mayor sinistralidad en las carreteras del país es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas, calzadas angostas o lugares en los que no se exige suficiente visibilidad por presentarse un desnivel en la calzada. A eso se suman los elementos distractores como el celular o la radio del carro, cuya manipulación hacen que el conductor aparte su vista del camino y se termine saliendo. Es fundamental el uso del cinturón de seguridad en todo el momento o el casco en el caso de los motociclistas, así como llevar el equipo de carretera básico con un gato que tenga capacidad suficiente para elevar el vehículo, cruceta, dos señales reflectivas en forma de triángulo, extintor, botiquín de primeros auxilios, dos tacos de bloqueo, caja de herramientas, llanta de repuestos y una linterna. No se recomienda la ingesta de una comida abundante antes de emprender el viaje, aunque así tomar bebidas como el café. Además, realizar pausas cada dos horas para evitar el cansancio, los microsueños y el entumecimiento de brazos y piernas. Esta noticia es realmente lamentable.